Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial te enseñaré cómo crear una tabla dinámica en Google Sheets de manera fácil y sencilla. Pero antes de empezar, es importante saber que aunque Excel y Google Sheets son programas similares, existen algunas diferencias entre ellos. En Excel, las tablas dinámicas se crean con un proceso diferente al de Google Sheets, por lo que si estás acostumbrado a trabajar con Excel, este tutorial es para ti. Te mostraré cómo crear una tabla dinámica en Google Sheets paso a paso, desde la creación de los datos iniciales hasta la creación de la tabla dinámica en sí. Verás que es muy fácil y que una vez que entiendas los conceptos básicos, podrás crear tablas dinámicas complejas con solo unos pocos clics. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, compartas y me ayudes con tu like. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo elaborar una tabla dinámica, pero ahora con la herramienta de Google Sheets. Vamos a ver el ejemplo clásico que regularmente usamos en lo que es Excel. Contamos con una base de datos que tiene columnas y filas. Esta base de datos comprende dos periodos. Tiene vendedores, ventas, costos, margen, un porcentaje de margen, meta y el avance de cada vendedor. Entonces, una vez que tenemos este tipo de tablas, pues vamos a convertirlo en lo que es una tabla dinámica, la clásica. En Excel vamos a ver una diferencia entre hacerlo en Excel y Google Sheets. Ya vimos que tenemos una columna, filas. Vamos a seleccionar desde los encabezados hasta el último valor que tenga tu base de datos. Vamos a insertar tabla dinámica. Nos aparece un cuadro. Colocamos hoja de cálculo existente porque lo voy a colocar en la pestaña de tabla dinámica y nos posicionamos en la B8. Tengo mi tabla dinámica y, como ustedes recordarán, en las tablas dinámicas de Excel tenemos cuatro cuadrantes. Filtros, columnas, filas y valores. Bueno, vamos a hacerla de manera tradicional. Vamos a colocar el mes en filas y las ventas en valores. Le damos formato. Ahí está. Tenemos nuestra clásica tabla dinámica en Excel. Ahora, vamos a hacerlo en Google Sheets. ¿Cómo funciona? Vamos a copiar de la misma manera la misma información, pero antes de copiarlo vamos a abrir para accesar a Google Sheets hojas de cálculo. Bueno, vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Bueno, aquí tenemos la hoja de cálculo en Google Sheets. Vamos a tomar, regresamos al archivo en Excel desde los encabezados hasta el último valor. Copiamos. Vamos a ponerle pegado especial. Valores. Tarda unos segunditos, pero nos jala toda la información. Ahora, cuando tengan información que pasa de su Excel a Google Sheets, van a tener este tipo de problemas. La información, vean como no me la está tomando como número, sino me la está tomando como texto. Vamos a archivo, configuración y vamos a cambiar la configuración. Aquí, configuración regional de España, pero en este caso vamos a poner la que ustedes en el país donde se encuentren. En este caso estoy en México. Guardar y volver. Regresó la configuración. Entonces vamos a borrar toda la información. Regresamos al Excel. Copiamos. Vamos a darle pegado especial valores. Ahora sí, se va a copiar exactamente con la misma configuración que tenemos en Excel que en la hoja de Google Sheets. Ese es un error muy común que me pasaba a mí y tenía que cambiar la configuración desde origen. Entonces aquí se las pongo para que vean la diferencia. Ahora sí, podemos hacer la suma de los valores. Voy a darle un poquito de formato. Bueno, tengo los encabezados y todos los valores. Entonces, de la misma manera que lo hicimos en Excel, es necesario tomar desde los encabezados hasta el último valor. De aquí, vamos a la opción insertar tabla dinámica. Nos abre un pequeño cuadro que nos dice el intervalo. En este caso, como es en Excel, el rango de donde comprende. Entonces dice que es desde la B3, que es de los encabezados, hasta la K147. Vamos a darle aceptar. Y aquí, igual que en Excel, nos dice una nueva hoja o hoja actual. Vamos a ponerle en una nueva hoja. Tenemos la misma información en blanco que en nuestra tabla dinámica que conocimos en Excel. Ahora, ¿se acuerdan que son cuatro cuadrantes? Filas, columnas, valores y filtros. Aquí, en Google Sheet, tenemos los mismos cuadrantes, solo que están acomodados de otra manera. Se nos aparece un rectángulo donde ahora nosotros, en vez de arrastrar, podemos añadir, pero también podemos arrastrar. Por decir, en Excel, en tabla dinámica, pusimos en fila MES. Bueno, regresemos a Google Sheet. Vamos a añadir. Nos da el despliegue de todas las opciones que tienen los encabezados. En este caso, voy a escoger MES. Y vamos a escoger AURON Valor. En este caso, vamos a escoger las ventas. Y estos van a estar, así como en Excel, en valores. Aquí está valores. Ahora en Google Sheet, añadir valores. En este caso, las ventas. O, en su defecto, si ya tienes identificado cuál de todas tus columnas vas a arrastrar, entonces pones ventas en valores. Tenemos 140 millones y 140 millones. La clave aquí es, si ya dominas Excel y sabes hacer tablas dinámicas, nada más tienes que saber en cuenta que estos cuadrantes es lo mismo que tenemos ahora en las configuraciones o en el entorno de Google Sheet. Ahora están acomodados de otra manera, pero bajo el mismo principio, volvemos a colocar la información. Si yo quiero tener el mes en filas o quiero quitar ahora los meses, le voy a dar aquí en el tache y puedo colocar el vendedor en filas. Quiero colocar los meses en columnas. Y de la misma manera que jugamos en Excel, aquí tenemos una tabla dinámica. Ojo, aquí hay una pequeña, yo lo veo una ventaja contra Excel. En Excel, cada que agregamos nueva información o cambiamos algún valor, por decir, voy a cambiar, voy a borrar este millón. Como borré esa información, mi tabla dinámica se queda fija. No va a cambiar hasta que no le demos clic derecho a actualizar. Y vean, cambió a 139 millones. En cambio, vamos a regresar a Google Sheet. Vamos a quitarle los vendedores y regresamos a filas, mes. Entonces, vamos a nuestra hoja donde tenemos la información y vamos a borrar de la misma manera ese valor. Le damos suprimir. Regresamos a la tabla dinámica. Y vean, la tabla dinámica en Google Sheet es automática. No tenemos que darle un clic derecho a actualizar porque ya por default, todo lo que cambiemos en la hoja 1 se va a actualizar en nuestra tabla dinámica. De aquí solamente a ustedes depende de cómo quieren la información. Y de esta manera podemos crear cualquier tabla dinámica. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial para que vean cómo podemos hacer tablas dinámicas ahora en lo que es Google Sheet, que también es una manera de hacer más eficiente nuestro trabajo. Y que vean un poquito la diferencia entre hacerlo en Excel y en Google Sheet. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.